Esto frente a una posible quinta ola que se esté llevando a cabo para poder atender a cada uno de los ciudadanos. Nosotros conmemoramos el Día Mundial de la Salud, justamente es el aniversario también de la Fundación de la Organización Mundial de la Salud. Para nosotros esto significa un compromiso de seguir trabajando. Acabamos de hacer una capacitación justamente a los responsables municipales de los 41 municipios, justamente ya visorando lo que podría ser una quinta ola. Tenemos ya nosotros información que hay subvariantes de lo que significa la AVE2 a nivel de lo que es Europa y también ya Centroamérica y Sudamérica en Argentina. Estamos justamente haciéndolo antes para poder prepararnos y de esa manera poder trabajar rápidamente. Por su parte, el director de epidemiología del CEDES Potosí manifestó que las actividades que se tienen previsto desarrollar entre estos días es para fortalecer la vacunación de las diferentes enfermedades del SARS y contra el COVID, por lo que se habilitarán puntos de vacunación y pruebas PCR. Están llegando gente también del Ministerio de Salud para poder informar la campaña de vacunación de las Américas. El día de mañana tenemos una feria grande, aquí justamente lo que es San Bernardo. Se va a ofertar lo que son las pruebas PCR de manera gratuita a la población potosina, pruebas de glicemia, pruebas de lo que es también Chaga. Se va a ofertar también la parte de lo que es la consejería. Va a estar también el área de zoonosis para hacer la contención también de los casos de esrabia que está habiendo acá. Entonces, se va a trabajar de manera multiprogramática para poder llegar a este objetivo.